Estamos en la frecuencia, somos, 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 sonido máximo ¿Cómo le gusta este bebita? Así que agarra tu paliquín esta noche, esta noche, ¡con un mundo bailar! Bailamos esta noche con ritmo, ¡qué sabor dice! ¡Echalea! ¡Súmelo papá! 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 Siempre está en la vela, y no des barato. Siempre está en la vela, y no des barato. Báilemos la cumbia, esta cumbia es buena. Echa el acordeón, que suene ese acordeón, dice. En la venta vigente dice... ¡Ahí va! Como dice, como dice... ¡Esa cumbia es buena! Esa cumbia es buena, baila es la muchacho. Esa cumbia es buena, baila es la muchacho. Que prendan la vela, y no des barato. Que prendan la vela, y no des barato. Báilemos la cumbia, esta cumbia es buena. Bailemos la cumbia, esta cumbia es buena. Bailemos la cumbia, esta cumbia es buena. Echa el acordeón... ¡Venga! ¡Sabor! Echa el acordeón... ¡Echa el acordeón! ¡Ahí va! ¡Venga! 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 Y ha el acordeón... ¡Venga! Echa el acordeón... ¡Venga! Saludando esta noche, ¡Venga! 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 como dice como dice bailemos la cumbia esta cumbia buena Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Y ese es el grupo la cumbia Esa noche saludando a sonido perfecta Siete jóvenes que viene con los pobres de Valle de Chaco Para el buen amigo de San Bento y Epe ¿Qué me dice? Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Bailemos la cumbia, esta cumbia buena ¿Segué el tema? Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Se puede Sonido máximo El pequeño pobres de Valle de Chaco Y bueno mi gente hasta ahí nada más algo de la cumbia buena Música bonita para bailar, pasar y disfrutar Esa mujer frecuencia Somos Somos Sonido máximo Música 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 Música